En unos momentos, iniciamos su informativo vespertino, de primera mano. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en una edición más de este programa de primera mano, este noticiero que conduce el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Los viernes estamos aquí en su relevo para compartir con usted información destacada y además compartirle la mesa de análisis del semanario Primera Plana. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este canal. Los invitamos desde luego, si usted no lo ha hecho, suscríbase a TVD Primera Plana, póngale like en la campanita y usted va a recibir de manera instantánea nuestro contenido. De igual manera, yo le invito a que visite nuestra página de Facebook, nos va a encontrar con el mismo nombre y allí, justo en esa página, tenemos habilitada una transmisión en vivo para que usted siga, pues de manera en vivo y en directo, todos los contenidos, todos los programas que generamos aquí en este semanario. Estamos también en nuestra cuenta de X, antes Twitter, estamos como arroba TVD Primera Plana. También tenemos habilitada nuestra transmisión a través de esa plataforma para que usted la pueda disfrutar y también la pueda compartir con todos sus conocidos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram con contenido muy, pero muy particular para todos, todos nuestros auditorios. Le quiero dar las gracias a nuestro equipo de producción, a Juan y Jorge, que son quienes se encargan de que este programa salga al aire. Ellos nos van a estar acompañando también aquí en toda esta hora de noticias. Y más adelante, después de las 2 de la tarde con 10 minutos, se incorpora a esta mesa Rigo Gutiérrez, director editorial del semanario Primera Plana, que nos va a ayudar a compartir, pues, el análisis de los temas de interés, de los últimos acontecimientos que se han registrado, temas polémicos, temas que usted y yo hemos leído esta semana, que forman parte de la agenda, que forman parte de las pláticas cotidianas en los pasillos, sobre todo en los pasillos, en los pasillos políticos. Así que, gracias por estar aquí en la sintonía de TVD Primera Plana. Hay varios temas que les queremos compartir. Hay varias cuestiones que se han desarrollado. Por ejemplo, justo en este momento, aquí en el estado de Sonora, hay autoridades del estado de Arizona, de Estados Unidos, quienes hoy tuvieron una reunión, una plenaria de la Comisión Binacional Sonora-Arizona. Hay varios temas. Hay muchos, muchos temas los que se abordan. Son realmente reuniones en las que, pues, se dejan al descubierto los retos y las oportunidades que tienen ambos estados. Pero yo le adelanto por lo menos tres de los temas que nosotros escuchamos de boca de los gobernantes, tanto de Sonora como de Arizona. En primer lugar, el tema de la seguridad pública. Usted sabe que todo el norte del país atraviesa por una situación que amerita que nuestros gobiernos, que nuestras autoridades, emprendan acciones encaminadas a reducir tanto los delitos de alto impacto como la percepción de seguridad. En ese sentido, aquí en el estado de Sonora y en el estado de Arizona, pues, han firmado, digamos, un acuerdo para poder garantizar algunos corredores seguros. Y esto, pues, luego de que se le preguntara a la mandataria del estado de Arizona, a Kathy Hobbs, por el marín que lamentablemente perdió la vida después de que viajó de Estados Unidos al estado de Arizona. Otro de los temas que se abordaron, y lo vamos a estar platicando también más adelante, es la cuestión del agua. Y es que tanto Sonora como Arizona comparten un enorme desierto, un gigantesco desierto en donde el agua escasea, en donde también hay retos en esa materia, y obliga a ambos estados a tomar acciones conjuntas para poder garantizar el abasto del vital líquido en ambas fronteras. Y es que luego de que se habla tanto de la industria de los semiconductores, del nurturing, de los planes que se tienen en materia de industria para esta parte del país, pues, es necesario abordar el tema del agua, es necesario puntualizarlo y atenderlo, porque hoy por hoy es un grave, grave problema. Otro de los temas que se abordó, que fue algo que me llamó la atención, fue un convenio que se firmó entre las autoridades educativas de Sonora con las autoridades educativas de Arizona. Ellos han firmado un convenio de colaboración para, pues, de alguna manera, fortalecer los lazos entre las licenciaturas de enfermería. Eso va a ser, pues, una oportunidad para que se empleen sonorenses en el extranjero y viceversa. Así que, pues, son bastante los temas, y también vamos a estarles platicando sobre la mega marcha de galleros, que esta semana se llevó a cabo aquí en Hermosillo. Fue una marcha que aglutinó a, pues, trabajadores de la industria gallera de todo el país, de varias partes de la República. Les vamos a compartir información en ese sentido. El tema del Poder Judicial, pues, sigue dando de qué hablar. Sabemos que hay diferencias entre algunos grupos que conforman estas manifestaciones. Ya este lunes regresan todos a sus actividades. Y ayer, este grupo de manifestantes abordó a la consejera del INE, a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei. Le hicieron una serie de cuestionamientos. Y hoy hicieron lo propio, previo a que se instale esta sesión plenaria de la Comisión Binacional de Sonora y Arizona. Así que, acompáñenos en toda esta hora de información. Más adelante se incorpora mi compañero Rigo Gutiérrez para compartirles a ustedes el análisis de los temas de actualidad. Y, bueno, pues, vamos a estar hablando acerca de esos temas. Desde luego que sus comentarios, sus preguntas van a ser bienvenidas. Estamos en vivo en redes sociales. Si ustedes nos dejan sus comentarios, aquí les vamos a dar lectura y usted va a participar también en este análisis. Así que, hacemos una primera pausa y volvemos con más noticias. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. ¿Tu estación favorita del año? Ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan, La Servición y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, La Servición y Spa, Unidad y Trabajo, STIRT. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Ya son las dos de la tarde con doce minutos. Gracias por estar en la sintonía de TVD Primera Plana. Estamos en la mesa de análisis de este semanario. Como usted ya lo sabe, los viernes aquí escudriñamos la información de los temas de interés. Y me acompaña, le doy la bienvenida a mi compañero Rigo Gutiérrez. Rigo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Buen provecho si nos acompañan, por cierto, en la hora de sus alimentos. Rigo, pues bastantes temas, ¿no? Sí. Mucha, mucha información, muy cargada la semana de bastantes noticias. Ahora sí que, y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, está muy lamentable el deceso de Fernando Valenzuela. Sí. Una de las noticias que ocupó los titulares de bastantes medios durante esta semana. Podemos también platicar acerca de lo que ha pasado en el Poder Judicial Federal. Podemos platicar de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. En fin, una mega marcha. Los galleros. Los galleros, como todos los viernes, que siempre son tema, no han sido tema en estos últimos días. Pero, ¿sabes, Rigo? Esta semana, y no nomás esta semana, sino en bastante tiempo últimamente, hay un tráfico bastante denso aquí en la ciudad de Hermosillo. Sobre todo a las horas pico sabemos que se complica bastante. Antes nosotros pensábamos que podíamos llegar en 20 minutos de un punto de la ciudad a otro. Hoy es otra realidad la que nos alcanza. Pero, bueno, has estado indagando, Rigo, sobre ese tema de los accidentes de tránsito. Que, pues, no sé si se contradice con los datos que traes, pero me da la impresión de que la mayoría son por meros descuidos y por algo que muchas personas tenemos el mal hábito de utilizar mientras conducimos. ¿Qué nos compartes ahora, Rigo? Sí, fíjate que, de hecho, la semana pasada, Gerardo Moreno presentó en el semanario Primera Plana una investigación sobre este tema. En particular sobre la ley de movilidad. La ley de movilidad que dice que, pues, bueno, todas las autoridades deben de coordinarse para ser mejor o más armoniosa la vida en las calles. Y ahí incluye todo, peatones, vehículos, todo esto. Y la semana pasada platicábamos con Gerardo sobre esta situación de la ley de movilidad, que al final de cuentas se quedó como letra muerta, ¿no? Se quedó como letra muerta porque ninguna autoridad había dicho esta boca es mía y le habían entrado al tema precisamente porque una ley de movilidad, o al menos como lo plantea la ley de movilidad, puede evitar que sucedan accidentes. Esto lo digo como mera conclusión, ¿no? Porque es muy amplia la ley. Y, bueno, cómo reacciona a esto, a esta crítica, que se suponía que en al menos 180 días tenía la autoridad para poner en vigor, pues, las autoridades, el Instituto de Movilidad y Transporte, INTES, no recuerdo bien las siglas, ellos decían que, bueno, ya iban a empezar a trabajar, a reunirse y a darle seguimiento a esto. Y ahora traemos a colación esta situación, este tema de seguimiento de los accidentes viales porque hemos detectado que sí, ciertamente, lo vivimos todos los días. Hay choques, todos los días tenemos reportes de choques, consultamos las redes y vemos que hay choque por aquí, choque por allá. Y lo más impresionante y lamentable de esto es que hay accidentes donde las víctimas resultan ser fatales, donde hay, lamentablemente, muertes derivadas ya sea de los impactos o porque son terceros. Ayer mismo vimos dos accidentes donde, lamentablemente, murieron dos personas. Y, bueno, indagamos un poco en las cifras, ahorita lo comentabas, hice toda esta introducción para entrar de lleno a las cifras, porque ciertamente ha habido este año un incremento tanto en número de accidentes como de víctimas mortales y también en lesionados. Indagando ahí un poco sobre los datos, el año pasado había registro de al menos 16 muertes, 16 muertes en 2023, de enero a septiembre. El dato que se tenía de enero a septiembre, al menos 16 muertes. Este año, de enero a septiembre, está el registro de al menos 27 muertes. Pero si le sumamos las ocurridas en semanas recientes, da al menos 31 muertes. 31 muertes en accidentes viales. Y recordamos las recientes, que ahorita decíamos, los dos accidentes de ayer que tuvieron muertes. Y también un hecho que también fue destacado, un transporte urbano que atropelló a un ciclista también hace una semana, ¿no? Bueno, ahí está este dato que nos dan de parte de tránsito y que, traducido en cifras, en porcentaje, esto representa al menos el 68, 70% de incremento en víctimas mortales de un año a otro. Se disparó hasta el 70%. Algo está pasando. En cuanto a lesionados, el año pasado fueron 468, este año van 496, un incremento de 6%, accidentes que se dieron. El año pasado, 1245, este año, 1406, un aumento de 13%. Y bueno, hay aquí varios factores. Ahorita decías, ¿no? Que si por el teléfono, por la distracción. Sí, todos estos son válidos, desde luego. Todos estos factores juegan un rol importante al final para nosotros poder decir, bueno, pues algo está pasando para que haya tantos accidentes. Y hay otro que muy seguramente ustedes lo han de estar pensando y es el que está muy saturada la calle. Hay muchos carros. O sea, vemos muchos carros, realmente vemos muchos carros, pero ¿cuántos carros hay en Hermosillo? Hay una cifra que por ahí el compañero Gabriel Benítez, del Sol de Hermosillo, publicaba hace un par de semanas sobre el total del parque vehicular, que es un dato que retoma de Hacienda, que dice, son 595 mil vehículos los que hay en la ciudad. 596 mil vehículos, de los cuales 410 mil son particulares, como los que cualquiera de nosotros conduce. Hay 158 mil camiones de carga, 23 mil motos, motocicletas, perdón, y 2 mil 400 camiones de pasaje. Esto, estamos hablando de autos que tienen placas, que son registrados, así es, que son registrados ante Hacienda. Y había un dato más ahí que nuestro compañero Gabriel Benítez retomaba, que era sobre los autos chocolates, que eran alrededor de 45 mil los que este año se habían incorporado, esto de acuerdo a los registros del repugio. Ya ves que frecuentemente están haciendo estos cortes de caja, ¿no? De repugio. Y él calculaba que alrededor de 40, 45 mil, lo que nos da más o menos la cifra esta que les decía de más de medio millón, ¿no? Más de medio millón de autos circulando en la ciudad. Nueva ciudad que estamos cerca del millón, que no llegamos al millón. Entonces, sí, ciertamente hay muchos autos, hay varios factores como el teléfono, el exceso de velocidad que dice tránsito. Y bueno, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué está haciendo la autoridad? Claro. Porque, pues, también son factor importante en todo este análisis. Y ahí recordábamos hace unos días que la organización Hermosillo Cómo Vamos presentaba un informe, un reporte, de cuáles eran los puntos en donde más accidentes se registraban aquí en Hermosillo. Y uno de estos puntos, yo recuerdo muy bien que lo daban, era el Boulevard Morelos, Boulevard Morelos y aquí donde están los tres bulevares, Boulevard Morelos, Rodríguez, ahí en el quino. Ese era el crucero más peligroso de la ciudad. Entonces, yo decía, bueno, si ya una organización ciudadana como Hermosillo Cómo Vamos presentó este informe que le está diciendo a la autoridad, oye, estos son los puntos más riesgos, ahí está el problema, estos son. Y, pues, desgraciadamente hemos visto en todo este tiempo, ya casi un mes, que las autoridades municipales no han hecho nada con esta información muy valiosa que presentaron organismos ciudadanos y que al final de cuentas son los que le están haciendo la tarea al Departamento de Tránsito. Entonces, hay varias situaciones, hay varias situaciones. Es un problema muy amplio, como decíamos desde el principio, pero que nosotros esperaríamos que fuera la baja, porque nos compete a todos los accidentes, todos estamos en la calle y somos potenciales víctimas. Sí, claro. Y, bueno, este problema también lo engloba, cuestiones que competen al Estado, como por ejemplo el transporte urbano. Sí. Por ejemplo, según las cifras que nos comparte Rigo, estamos hablando más o menos de un carro por cada dos habitantes aquí en la ciudad. Creo que esa cifra se pudiera cambiar bastante si existiera la alternativa de un transporte público eficaz, rápido, seguro, limpio, con aire. Eso se disminuiría bastante. Otro tema también que sí compete al municipio, pues es la cuestión de las vialidades, ¿no? Que de repente se torna complicado circular a una cierta velocidad en algunas calles, pues debido a las propias condiciones que estas presentan. Así que, pues sí, es un tema completamente integral. Y también hay que hablar, por ejemplo, de la educación para el peatón. Bueno, tanto el automovilista, que muchas veces no respeta el peatón, y también la corresponsabilidad por parte del peatón, pues es un tema bastante amplio. Sí, todos nos vemos involucrados en esta situación. O sea, nosotros vemos nada más a lo mejor o nos llega la cifra, ¿no? Nos llega cuando dicen, oh, hubo una muerte en X calle. Bueno, nos llega, nos pega porque es una situación de impacto, igual como sucede con otros temas, ¿no? Es una situación de impacto y nos mueve. Pero bueno, hay muchos actores involucrados en esto y desde luego la principal carga o la principal responsabilidad tendría que ser sobre las autoridades. Porque las autoridades son las que al final de cuentas deben de llevar el orden, son las que ordenan toda la vialidad. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, pues tránsito debería ponerse las pilas y no nada más buscar esas medidas que muchas veces parecen recaudatorias, de poner radares, de poner, sí, de incrementar las multas. Esas medidas al final de cuentas suenan más a recaudatorias que a darle una solución. Puede haber algo más inteligente, puede haber una estrategia más inteligente de parte de las autoridades y nosotros esperábamos que pusieran, primero, que escucharan y después que plantearan alguna estrategia inteligente en donde consideren a los ciudadanos, por ejemplo, ahí están estas organizaciones civiles que están haciendo el trabajo, para todos estar en la misma sintonía, para poder tener una posible solución a esto. Sí, pues es realmente un tema amplio, un tema también bastante complejo. Pudiéramos, no sé, quizás abonar en la cuestión legislativa, se pudieran hacer algunas cosas allí. Pero, por ejemplo, Rigo, ¿dónde cabe, por ejemplo, aquí el análisis de las obras que se realizan tanto en el centro de Arbusillo como acá en esta zona donde están los palacios de gobierno, en donde también, debido a esta obra, el tráfico se torna bastante denso? Y como te comentaba hace unos momentos, antes teníamos la impresión de que podíamos llegar en 20 minutos de un lugar a otro. Hoy nos enfrentamos con una realidad completamente distinta. La medida de 10 minutos. En 10 minutos llego, te vas a decir, ¿no? Sí, increíble. Pasado. 10 minutos en un semáforo ahorita, realmente. Pero, bueno, estamos hablando de que hay un tiempo que se ha incrementado bastante. Los hermosillenses creo que poco a poco se dan cuenta y esto influye también en el ánimo del conductor, el que, pues, antes llegaba muy rápido a un lugar, de repente te tardas más, te topas con que hay calles cerradas. Y luego más si es en verano, te exaspera también estar en el tráfico con todo eso. Hay muchas situaciones. Y sí, sí es cierto, las obras, las obras que se realizan en los diferentes puntos de la ciudad, pues sí, tendría que ser responsabilidad también del ayuntamiento el coordinarse con quien corresponda ahí para tener buena señalización, tener agentes que puedan agilizar el tráfico. Es decir, toda esta información ya la tiene la autoridad. Toda esta información ya la tiene la autoridad. Es cuestión de que ellos busquen salidas inteligentes para hacerle menos pesada la carga al automovilista. Simple, simple y sencillamente, pónganse en el lugar del conductor. Yo creo que todos los funcionarios también tienen que pasar por esas situaciones. Bueno, son choferes, pero bueno, también. O quien sea, pues, pero tienen que pasar por esas situaciones. Viven en esta ciudad. Entonces, quizá un poco de empatía, ponerse en el lugar de los conductores hermosillenses y buscar esa salida. No digo que sea la única, ni tampoco digo que reformando la ley, porque al final de cuentas se quedan ahí estas leyes y nadie las respeta. Pero sí, ahorita lo decías, buscar algo que sea integral, que competa a todos y poder ir caminando. Tampoco creo que de un día a otro se va a resolver. Por ejemplo, la cuestión del transporte. Algunas administraciones ya han planteado el proyecto de crear un metro, un sistema de transporte como el metro. Pues bueno, esas son obras o son proyectos que tardarían varios años en realizarse. Pero, pues, empecemos por algo muy práctico, que es tomar acción inmediata y haciendo planes de corto, mediano y largo plazo. Así es. Y por una parte también el mismo conductor tomar sus propias medidas preventivas y por otra parte la autoridad avisar con tiempo. Porque, bueno, ahorita, volviendo de la pausa, podemos platicar también sobre esta mega marcha que hubo el lunes, donde a muchos nos tocó atorarnos en el tráfico. En lo personal me tocó atorarme cuando iba justamente a la cobertura. En la cobertura. Y increíble, increíble lo que pasó en la ciudad ese día. Todo el boulevard completamente tomado, un caos por todos lados. Y siento yo que faltó esa estrategia de decir, a ver, automovilistas, aquí va a haber, pero un desorden. Y te digo, la autoridad tiene la información. Ellos ya sabían con anticipación de todo esto. Entonces ahí está el detalle. Pero bueno, entonces, hacemos una pausa, Rigo, si te parece. Cuando volvamos, platicamos sobre esta mega marcha y sobre los otros temas que aquí tenemos pendientes. Pausa, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. Dvd Primera Plana. Tu canal. ReadySecure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar ReadySecure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa, atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. Steert, unidad y trabajo. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando La nueva televisión TVD Primera Plana, tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Dos de la tarde con 32 minutos Dos de la tarde con 32 minutos Bueno, Rigo, esta semana, el lunes, estábamos, nos llega esta noticia de una mega marcha que organizaban los galleros Sabemos que desde que se anuncia la prohibición de las peleas de gallos pues hay todo un alboroto, ¿no? Han surgido una serie de protestas, varias manifestaciones han elevado la voz, los diputados al parecer pues acordaron ahí postergar esta discusión por otros tres años pero algo pasó, Rigo, que se dejaron venir gente de todos lados Yo me tocó ver gente de Morelos, de Durango, de Chihuahua Estacionados ahí en el bulevar Pero un acarreo nacional Los galleros decidieron que el epicentro de su protesta sea Sonora porque justo aquí se discutía o existe esta discusión de esta ley y bueno, una mega marcha que saturó el tráfico todo el talk prácticamente toda la mañana ese día y bueno, una cuestión que finalmente la presidenta Sheinbaum reprobó pero pues que al parecer esta discusión sí se va a terminar postergando ¿Cómo viste este tema de inicio, Rigo? Sí, fíjate que resultó ahí interesante que hasta la presidenta o sea, llegó a Palacio Nacional el tema de lo que está ocurriendo acá en Sonora con la ley esta de protección y bienestar animal y pues hicieron hasta declarar a la presidenta Sheinbaum que pues bueno, ella dice que pues está en contra de esto y en contra de otras situaciones como los toros, ¿no? Las corridas de toros y bueno Aquí el asunto, más allá de la manifestación y de cuestionar de dónde sale el dinero para hacer estas marchas de dónde se pagan todas estas cosas para los galleros la situación es que los diputados finalmente se vieron de alguna manera, hubo diálogo escucharon a los manifestantes incluso vimos que una comisión ahí de gente de Palacio de Gobierno estuvo presente en esta reunión que tuvieron con los galleros y al final de cuentas pues se pospone digamos la puesta en marcha de esta de esta iniciativa y será, bien lo decías dentro de tres años cuando ya entre ahora sí y bueno, esto nos hace pensar en muchas cosas pero de entrada el por qué, por ejemplo no escuchar desde antes a las personas que estén involucradas cuando se vayan a formular este tipo de leyes que ya lo hemos insistido mucho se generan leyes sin escuchar a la gente entonces ahí esto crea este tipo de conflictos no hay acuerdos y esa parece que ha sido la manera o la tendencia con la que se ha estado manejando estos gobiernos hay que decirlo los gobiernos de la cuarta transformación es la manera en la que legislan ¿por qué? porque cuentan con mayorías en el Congreso y entonces en el Congreso los diputados no leen no leen nada y nada más levantan la mano para aprobar y esto al final de cuentas vienen y truenan en este tipo de situaciones donde la gente no está del todo de acuerdo y previamente esta es la razón porque no se consulta y lo hemos estado viendo así como en este ejemplo de los galleros lo hemos estado viendo ya durante las últimas semanas con lo que ha estado pasando a nivel nacional con la reforma judicial así es vamos a preguntarle aquí a nuestro compañero Jorge si tenemos disponible el video de la marcha de los galleros a ver si si podemos proyectar para ilustrarle también aquí al público algo de lo que pasó este pasado lunes pudimos platicar ahí Rigo con algunas personas que venían de varios estados muchos muy molestos muchos consideran pues irrisoria esta iniciativa sin embargo por otra parte también hay gente que respalde esta iniciativa lo que pasa que no se han hecho ver tanto como estos colectivos que si que si han alzado bastante la voz pero vamos a ver este video es un video pequeño colorcito pues de esta manifestación del pasado lunes adelante mi nombre es Jorge Ramírez venimos de la ciudad de Cuernavaca Morelos estado de Morelos bueno yo tengo mi empleo independientemente de eso tengo mi afición a los gallos de pelea y a la crianza y cuido y juego de los gallos de pelea es una tradición que tenemos en México desde hace muchos años y un gusto desde mi familia desde mis abuelos entonces esta tradición pues ha perdurado en la familia y bueno esta situación que nos está afectando a todos los 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 ramos es es la preocupación que tenemos que se vaya a regar a nivel nacional no en toda la República Mexicana toda la gente que vive del gallo no nada más en los palenques sino también fabricantes de jaulas fabricantes de micricamentos de este como se llama de alimentos a los lugares donde van van los eventos es un desarrollo este también turístico hoteles este renta de auto rentas de trailas es una infinidad de 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 personas que que se benefician de esta de esta este de esto de la afición del gallo de pelea si principalmente este de toda la República Mexicana ahorita me encontré algunos amigos que vienen de Guanajuato otros este que vienen de este desde de Oaxaca creo que también por allá algunos compañeros todo fue por medio de las redes sociales que nos este organizamos para para venir a apoyar a nuestras hermanas de acá y para defender nuestros derechos bueno pues ahí está es parte de lo que se vivió en esa declaración mucho por claro si bastante no es que muy creativos también para manifestarse y pero me llamó mucho la atención algo que dicen que dice nuestro temor es que esto no se riegue por todo el país me da la impresión de que por eso eligieron venir todos a Sonora y decir aquí es donde porque si dejamos que en Sonora se apruebe pues va a ser una olita para que se vaya a otros estados como pasa pues como regularmente pasa pero pues bueno eso es algo de lo que de lo que vivimos también hubo cabalgata también la parte desafiante de toda esta manifestación que pues ya habíamos visto que la ley esta también contempla la prohibición de las cabalgatas si ahí se y ahí si ahora si que no solicitaron el permiso dudo que hayan solicitado ese permiso para realizar esa cabalgata pero bueno ahí está yo nomás pongo en tela de duda si es correcto que de repente afecten tanto a la ciudadanía es decir el derecho a manifestarse es sagrado lo entendemos perfectamente el derecho a la libre manifestación es algo que que debemos de respetar en todo su esplendor pero pero bueno afectar tanto a la ciudadanía y tan seguido sobre todo porque no fue no es la primera vez así es no es la primera vez y que afectan bastante el tráfico digo muy diferente cuando hacen estos bloqueos simbólicos de calles que se ponen por minutos y luego cuando se ponen el semáforo en verde se quitan digo hay otras maneras también de llamar la atención pues bueno creo que el respaldo social de la gente lo pudieran perder si continúan en esa en esa dinámica sí yo creo que lo perdieron definitivamente la empatía que podía tener con la sociedad de los galleros pues con estas situaciones pero también fíjate que esto también nos da entender que de alguna manera fallaron ahí los operadores políticos del gobierno del estado o del municipio no sé quien 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 haya involucrado esto pero al final de cuenta cuando se da una protesta cuando se da una manifestación es un indicativo de que están fallando los operadores políticos y que no han logrado acuerdos entonces también ahí hay que poner también este punto sobre la mesa porque cuando logran intervenir los operadores políticos pues no hay molestias o no hay una afectación a la sociedad el asunto es que aquí pues a lo mejor no les interesa sí se negocia de otra forma pero bueno oye Rigo y en otro tema pues también que tenemos nuevo fiscal anticorrupción aquí nuevo titular de la fiscalía anticorrupción de Sonora sí fíjate pues son varias preguntas las que nosotros nos hacemos ante esta situación Mauricio Ibarra la persona que llega ahí como encargado de la fiscalía anticorrupción que la fiscalía anticorrupción no es otra cosa más que un ministerio público especializado en cuestiones políticos corruptos sí políticos lo dices muy bien y es ahí una ventanilla a la cual se dirigen todas las cuestiones que tengan que ver con corrupción y cuando se hacía este anuncio que es una decisión que se toma de acuerdo a lo que se manejó por la salida de Rogelio López que fue el anterior fiscal anticorrupción presentó la renuncia Rogelio López entonces el gobernador está facultado para designar al nuevo fiscal anticorrupción y esto lo hizo primero el procedimiento legal de acuerdo a lo que vimos fue presentarle al Congreso esta propuesta el Congreso lo vota como ocurrió y es el fiscal en este caso Gustavo Salas quien le toma protesta a este ministerio público especializado o a este fiscal anticorrupción como lo conocemos y aquí hubo varias situaciones que rodearon esta esta nueva designación la primera fue pues quien es Mauricio quien es Mauricio Ibarra y pues nos seguimos haciendo todavía esa pregunta quien es porque es una persona que que no es honorense para empezar es un abogado que viene de la Ciudad de México que tiene un amplio currículum muy pues muy vasto en cuestiones de derechos humanos también trabajó en la Secretaría de Seguridad y polémico esto otro porque también participó en Segalmex así gerente así es Segalmex que pues traemos ahí el dato de que o por lo menos tenemos la noción de que pues es donde ocurrió una de las de los de los fraudes o desfalcos más grandes en la administración pasada el mismo Mauricio Ibarra se encargó de circular una carta aclaratoria en donde decía que él no participó antes de llegar antes de tomar protesta antes de estar en los espacios de levantar la mano él fue el que se encargó de aclarar esa situación de que él no estuvo durante el periodo en donde se se dio a conocer esta cuestión de corrupción bueno nada más como 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 parte anecdótica no de todo esto pero más allá de esto acá las preguntas es qué pasó con con Rogelio López por qué la salida y casi junto con Noriega sí así es y son preguntas que yo creo que se van a quedar ahí en el aire que nadie las va a responder de parte del oficialismo por qué porque no hay ninguna obligación o nadie obliga a las autoridades a pues a declarar o a hacer algún balance de lo que ocurrió entonces aquí la situación es a ver hemos mejorado en Sonora en esta materia de pues de perseguir a la corrupción no sabemos qué qué ha pasado hay más confianza los ciudadanos confían más en estas pues en estos ministerios públicos o en estas dependencias que 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 corretean a los corruptos pues tampoco lo sabemos entonces son son cuestiones que ahí se van a quedar en el aire que yo creo que debe de tomarlas el nuevo fiscal anticorrupción y salir a declarar ante los medios cuál va a ser su estrategia qué es lo que va a estar haciendo como trabajo cuáles son sus principales retos que pues bueno todavía no lo conocemos los medios si no y creo que Rogelio López también fue un perfil muy poco mediático también siempre sí 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 no recuerdo la verdad entrevistas del exfiscal anticorrupción y no sabemos si va a ser la misma dinámica del nuevo fiscal pero lo que sí es que sería necesario que por lo menos se den a la tarea de hacer que la fiscalía anticorrupción existe porque eso también forma parte de la credibilidad de una instancia y cuando no se conoce pues realmente tampoco se confía en esa en esa autoridad ahora Tony ojo recuerden que el discurso del nuevo gobierno de este gobierno del estado con Alfonso Durazo el discurso principal era de combate a la corrupción entonces aquí tenemos uno de los entes importantes que tendría que estar combatiendo la corrupción del cual casi no se sabe del cual está desaparecido del mapa entonces ahí yo creo que la tarea o de los principales interesados tendría que ser desde arriba desde la cabeza de buscar pues si ese fue su discurso algo debieron haber abonado o algo tienen que haber abonado a tres años de que comenzó esta administración así es pues bueno la verdad es que muchísimos temas Rigo creo que por cuestiones de agenda de tiempo tenemos que terminar el programa muy interesante la verdad el análisis creo que hay que darle seguimiento a toda esta tarea anticorrupción es necesario también un balance saber pues como estamos en la materia desde que se creó recuerdo cuando cuando se creó con el exfiscal Odrasir pues había bastantes expectativas sobre esta instancia pues vamos a a indagar para poder tener certeza en los números desde luego los comentarios no van encaminados a hacer algún señalamiento directo contra nadie desde luego la cuestión es que existen estos organismos existen estos organismos y existe un reglamento para cada uno de estos organismos entonces simple y sencillamente que se cumplan así es y si hay algo que hacer alrededor de esto yo creo que sería todavía mucho más mucho más amplio ya lo hemos comentado en otras ocasiones que es y que tiene que ver con que funcionarios que van saliendo por X o Y razón de las instancias de gobierno antes de salir antes de su salida que si lo sacan por la puerta trasera antes de eso deberían de estar obligados a rendir cuentas claro si sin lugar a dudas pero bueno estamos llegando al momento de despedirnos Rigo yo te agradezco mucho la asistencia aquí este análisis que nos compartas también toda esta información que creo que a nuestro auditorio le va a servir bastante para su toma de decisiones algún comentario para despedir Rigo no pues quedamos pendientes con lo de la reforma si si entonces que trae la presidenta Chayman con el poder judicial yo creo que la próxima semana si lo abordamos con más con más detalle con más tiempo porque si es es una cuestión compleja y que requiere pues algo más de tiempo nomás paréntesis hoy un grupo de manifestantes del poder judicial increparon autoridades de Estados Unidos básicamente les decían aquí en este país no hay democracia es una es una dictadura estuvieron allí presentes y ayer le tocó a Guadalupe Tadej también a Guadalupe Tadej este grupo pues vamos a ver cómo cómo continúa caminando porque es un grupo que hasta ahorita se ve bastante unido integrado y pues alzando la voz de una manera muy muy fuerte pero bueno muchas gracias también al maestro Ruiz Quirín que es quien nos permite estar aquí en este lugar muchas gracias a todo el equipo del semanario primera plana a nuestros compañeros de producción a Juan y a Jorge pero sobre todo a usted que nos escucha que nos sintoniza y que confía en lo que aquí le damos a conocer nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo viernes